No sé, en pocas palabras desubicación A pesar de las noches ni la aventura es tuve curarte Yo soy tuya, la gracia, me tienes amor, entero todo y tu espíritu y carne Este salvaje no fue indomable Tú lloré a mi hermano, si lo debes saber Te logro entender Estaba tan desorientado en tantos brazos Alquilando mi piel Teniendo la dama perfecta a mi lado Tú lloré a mi hermano, si lo debes saber Tú lloré a mi hermano, si lo debes saber En pocas palabras desubicación Tú lloré a mi hermano, si lo debes saber No sé, no sé, no sé, no sé Tú lloré a mi hermano, si lo debes saber